Se imprima en cada factura una leyenda, un mensaje en la parte inferior de cada factura sugiriendo, no es obligación, sugiriendo el pago del 10% por parte de los clientes hacia los mozos. Esto en primera instancia, pero hay que aclarar esto, ¿es obligatorio pagar? No. ¿Consumiste 1000 pesos? 100 pesos de propina. Se va a decir, por ejemplo, uno consume 500 pesos, tiene que pagar el 10%, 150 pesos va a tener que dejar para el mozo, si quiere, por allí menos, por allí más, pero lo cierto es que esto es lo que están sugiriendo con este nuevo proyecto de ley. ¿Cómo lo toman los mozos en el centro? Nosotros pudimos hablar con diferentes mozos, lo toman bien, ellos creen que es correcto, que lo necesitan incluso. Agradecidos. Agradecidos totalmente. ¿Por qué? Porque dicen, no solamente nuestro trabajo pasa por ir y cumplir las horas que tenemos que cumplir, sino que también llegamos por ahí un poco antes, colocamos las mesas, preparamos todo y luego también retiramos todo, aparte de tener que atender a la gente. Lo que pasa es que también el pensamiento de muchas personas, que por allí uno ha charlado de este tema, es, pero si ellos le pagan un sueldo para hacer este trabajo, ¿por qué yo tengo que dejar una propina? ¿No? Pasa por ahí. Por la atención. Claro, y cambia cuando la atención es buena y es mala. Cuando es buena te da placer decir, bueno, quiero dejar el 10%. A veces la atención acá en algunos lugares deja mucho que desear, entonces no tenés ganas ni dejar el 1%. Entonces pasa por muchos aspectos. Por eso lo que quieren aclarar, y el diputado lo aclaró varias veces el diputado Guillermo Pereira, que es una sugerencia, no es obligación. Uno puede dejar menos, quizás el 10%, o quizás dejar más del 10%, pero es una sugerencia y algo que también puntualizamos. Nos dice, ¿es necesario? ¿Por qué? Porque por allí vienen de otros países, por ejemplo de Chile, en donde se acostumbra a poner, sugerimos el 10% de propina, que si bien no es obligatorio en muchos lugares, pero se sugiere. Por allí, al no leer este mensaje en la facturación directamente no le dejan nada a los mozos. Claro. Entonces, por eso van a plantear este proyecto de ley. Perdés la propina internacional. Qué raro Chile, porque cuando vas a Chile, es lo que creo que está más que sugerido. Y en Brasil me pasó, 20% me tocó en Brasil. O sea, un poco más. Saladito. Sí, bastante. Lo que pasa es que dicen que también los salarios de los mozos, de bares y restaurantes, no es muy alto, y hacen la diferencia gracias a las propinas. La mayoría de esos trabajadores. Dicen que la mayoría. Y todos no tienen un sueldo establecido, o sea, que cobran diferente, depende de cada local. A ver, si ganas 10.000, podés llegar a ganar 5.000 o 6.000 aproximadamente. Es casi un 50% del sueldo de la propina. Bueno. Para muchos. Contentos se muestran los mozos en el microcentro. Nosotros pudimos hablar con varios de ellos, a quienes entrevistamos allí en Peatonal, Sarmiento y Avenida San Martín. Esto nos decían respecto a este proyecto que intentan impulsar. Están completamente contentos y quieren que sea así. Bien. Espero que sea posible, porque lamentablemente hay mozos que ganan porcentaje y otros tienen sueldo, ¿me entiendes? ¿Cuánto les dejan generalmente en las mesas? Y esa es voluntad del cliente, ¿me entiendes? Siempre va por la atención, por el, ¿cómo se llama lo que uno vende? La calidad del producto también. ¿No llega al 10%? Muy difícil, muy difícil. ¿5 pesos, 10 pesos? Puede llegar a eso a veces, más el extranjero le pone más propina. ¿El extranjero sí les da por ahí el 10%? Sí, porque en otras partes, un ejemplo, Chile tiene el 10% incluido, o Perú, Bolivia, tienen todo el 10%. ¿Cuesta que dejen propina o no en la mesa? Algunos sí, otros no. Realmente los extranjeros. Mucho más los turistas. ¿Y estás de acuerdo con este nuevo proyecto de ley que se pretende impulsar? Estaría bueno que, o sea, que la gente aporte a los mozos. ¿10%? Sí, estaría bueno. Bien. Hoy en día, ¿cuánto le dejan a ustedes de propina aproximadamente? Algunos nos dejan el 10%, otros, bueno, 10 pesos, cosas así. ¿Personas que directamente se levantan y se van? Y otros que la, sí, se van. Sí, totalmente, estoy de acuerdo. Y más porque no tenemos sueldo fijo, la mayoría de los empleados a cambio atonal. Y básicamente estamos, dependemos de lo que sería propinas. Bien. ¿Has hablado con otros mozos que te hayan dicho si están ganando más o menos igual o depende de cada negocio? Sí, depende de cada negocio, pero básicamente están en el mismo rango, entre el 5 y el 10% que reciben de las ganancias más las propinas. ¿Hace cuánto trabaja? Ya hace 20 años. ¿Está acostumbrado? Estamos acostumbrados. ¿Y deja propina, dinero en la mesa o cuesta? Y cuesta. La situación hoy por hoy nos lleva a restringirnos un poco el bolsillo, así que... Vamos a pensar un poco y le pregunto, ¿se acuerda la mayor cantidad de plata que le hayan dejado arriba de la mesa? Bueno, este año hasta 300 pesos. Ah, bueno, pero es un número importante. Sí, con el turismo. Con el turismo, el mendocino no. No.